El sorteo extraordinario de Navidad vuelve a agitar este viernes a partir de las 9 de la mañana las expectativas de los compradores de lotería con 3.400 millones de euros en juego y un reparto aleatorio de millones en el que el Estado retiene, sin la intervención del azar, unos 1.245 millones. Algo menos de los 1.354 destinados a dependencia en los presupuestos del Estado de 2017. Desde 2013, Hacienda se lleva más de lo habitual a cuenta de una medida temporal que se mantiene. La cifra de los 1.245 millones es el resultado de encadenar un supuesto y la suma de dos fuentes de ingresos, el supuesto, que cuando empiecen a girar los bombos se hayan vendido todos los décimos a la renta, La suma, el 30% de las rentas que se quema la sociedad estatal de loterías y apuestas del Estado para gastos de gestión, administración y tesoro público, a la que se añade el 20% de los premios superiores a 2.500 euros que desde 2013 hay que declarar a Hacienda. El gobierno incorporó ese año el gravamen en busca de nuevos ingresos para paliar los efectos de la crisis, una medida que se anunció como temporal y que todavía pervive. Es por tanto el norma de Navidad el sorteo más popular y voluminoso del año, pero también el más redistributivo de todos los que se celebran en España, no sólo en términos de premios repartidos 2.380 millones sobre una recaudación de 3.400 este año, sino en el montante final que acaba recalando de una forma u otra en las arcas públicas. Según confirman desde Loterías del Estado, los sorteos de Lotería Nacional que se celebran durante el año tienen emisiones de entre 60 y 120 millones, con la otra gran excepción que representa el sorteo del niño, cuya emisión es de 1.000 millones. La única novedad respecto al norma de Navidad del año pasado es que se ha incrementado de 165 a 170 el número de series de 100.000 billetes cada una, que se han puesto a la venta, lo que ha elevado en 70 millones la parte destinada a premios. Todo lo demás se ajusta milimétricamente a la tradición que cada año convierte este sorteo en el acontecimiento que abre la puerta de las celebraciones navideñas en España. Un bombo cargado con 100.000 bolas numeradas del 00.000 al 99.999, otro con 1.807 bolas, cada una marcada con un premio, y unos cuantos niños de la residencia internado de San Ildefonso de Madrid que levantarán acta con sus voces del destino económico de quienes hayan resultado abraciados. El escenario es, una vez más, el del Teatro Real de Madrid, donde desde hace una semana reposaban los grandes bombos, las bolas y toda la infraestructura que el sorteo moviliza. De entre los 15.304 premios previstos, los que más expectación suscitan son el normo, con 400.000 euros a cada décimo, el segundo, 125.000, y el tercero, que regalará 50.000 euros al poseedor de un boleto. Dos cuartos premios de 20.000 euros al décimo y ocho quintos de 6.000 cierran la tabla de honor por debajo de la cual habrá que buscar el consuelo de las pereas de 150 euros al décimo, que sonreirán a 1.794 números, o las aproximaciones, terminaciones y parecidos razonables de los premios principales, último recurso antes de pasar a celebrar que lo importante es la salud. Pese a las escasísimas probabilidades de obtener premio, el gasto medio por habitante en lotería de Navidad ha vuelto a crecer respecto al año pasado hasta los 66,16 euros, 2,36 más que en 2016, según Europa Press. Será, probablemente, una sea una de las inversiones en el bien común que menos duela al bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!